La historia de la Virgencita de Fátima empieza por el año 1916 porque Dios en su infinita misericordia envió un ángel, el cual se llamó el Ángel de la Paz para instruir a tres pequeños niños pastorcitos de una ciudad muy pequeña, muy pequeña en Portugal llamada Fátima. Ahí vivían Francisco, Jacinta y Lucía. Y el Ángel de la Paz se les apareció en la primavera del año 1916 para catequizarlos, enseñarles oraciones y contarles que en el próximo año, en 1917, iban a tener la presencia de la Virgen María. Se apareció, como te decía, el 13 de mayo de 1917 y les dijo que durante seis meses ella iba a volver a aparecer todos los días 13, entonces que estuvieran ahí porque ella iba a estar con ellos y que rezaran todos los días el rosario. Bueno, apareció el 13 de mayo, 13 de junio, 13 de julio y el 13 de agosto no pudo ser porque los niños eran acusados de mentirosos, entonces los habían llevado a la comisaría. En ese tiempo era muy estricto la mentira, ¿verdad? Entonces los niños como asustados estaban ahí en la comisaría, que estuvieron unas horas. Y los niños aprovecharon y les contaron la historia a los presos que estaban ahí y los presos rezaron con ellos. Fue un día 19 donde los niños recién libres pudieron contemplar a la Virgencita y así siguió apareciendo el 13 de septiembre y el 13 de octubre, como la gente seguía sin creerles, la Virgencita en septiembre les dijo que iba a ser un gran milagro el 13 de octubre y ahí estuvieron mucha, mucha gente en el cerro Cobadairía donde los niños veían a la Virgencita. Llovía mucho y entonces decían, no, no va a aparecer la Virgen. Y sí, el milagro se produjo con la danza del sol. La gente quedó, estaba mojada por la lluvia y quedó seca. Ahí se dieron cuenta que realmente los chicos decían la verdad. Eso fue lo que hizo la Virgen. Parece acá a ambas, ¿no?, que vienen participando hace mucho tiempo en esta capilla que vienen tan comprometidas con esta Virgen de Fátima, que pudo haber tenido de significativo la Virgen de Fátima abajo del monumento sin mortín. Yo pienso que la Virgen, ella se presentó en tantos lados y ha hecho tanto milagro que esto debe ser uno de los, también, que ella quería estar ahí, ¿no? ¿Cómo la eligieron? No sé porque sabrán las personas que la pusieron ahí. Sabemos que es la Virgencita de Fátima por sus tres palomitas que son el signo de los tres pastorcitos. A mí me causó esta gran emoción saber, cuando la vi que me la mandaron, yo digo, qué bueno, la Virgen de Fátima, la que nosotros hace tantos años que estamos acá, bueno, podría haber sido también la Virgen de Luján, lo mismo, porque la vocación... Es la Virgen María, la vocación no hace, pero bueno, sí, sí, para mí fue una gran emoción. No depende de nosotros dónde va a ser colocada, pero bueno, yo en especial pienso que si la pusieron ahí, tiene que estar ahí y ahora que se reveló, que se descubrió, que se hizo ver a la vista de todos. Viendo el mensaje que pide la Virgen, yo creo que, y más mirando hacia el municipio, pienso que es como que la Virgen quiere que nos portemos bien, que hagamos las cosas bien, y que imploremos y recemos por la gente que está desviada del camino. Y aparecerse hoy, en el año 2021, yo pienso que es como que ese mensaje se vuelve a revelar, vuelve a pedir exactamente lo mismo, que nos acordemos de ella, que hay que rezar, hacer ofrendas, sacrificios y ayudar al prójimo.